Confirmo la baja TACOM, desplegad artillero de helicóptero en mi zona Nuestra iniciativa va en ascenso, atacad las zonas No está asegurado Zona objetivo marcada, ya sabéis lo que toca Defendid el terreno, toma de zona en curso Francotirador enemigo activo Objetivo asegurado Iniciativa en aumento, tomad esas zonas Proceded a tomar esa zona Esa zona va a caer en manos del público Aviones